Bogotá busca los líderes del cambio Tú también puedes ser uno de los nuevos alcaldes locales y transformar a Bogotá Haz parte del cambio e inscríbete para ser uno de los nuevos alcaldes locales del 2 al 4 de febrero entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en las Juntas Administradoras Locales Mejores Alcaldes, Mejores Localidades Mayor información www.gobiernovogotá.gov.co